Bienvenidos a Ideas de Torah, estamos en Perashah Balaj, Balaj, rey de Moab, escucha que viene Israel al encuentro, que ha avanzado, que ha vencido a reyes, que ha vencido a gigantes, y ahora se apresta a entrar a su territorio, y desesperado, manda a llamar a un brujo, a un hechicero, el más fuerte, el más famoso, el más reconocido de su época, llamado Bilam. Aquel a quien bendice es bendecido, y a quien a quien maldice es maldecido, o al menos así se presenta. A Rambam, Rabelu Mosheu en Maimón nos dice que esto simple y llanamente eran especulaciones, eran habladurías de la gente, pero en realidad otros Mefarshim dicen que sí, que tenía una fuerza. Es más, el Talmud nos dice que era uno de los profetas, o tal vez el más grande de los profetas de las naciones, que hubo en las naciones. Pero quiero detenerme en un concepto interesante. Si es verdad que este hombre tenía esa fuerza, si es verdad que este hombre tenía esa capacidad, si el Todopoderoso, el Sakadosh Baruch Hu se le había otorgado, ¿por qué no utilizarla para el bien? ¿Por qué no utilizarla en el crecimiento, en el fortalecimiento, o aún en bendecir a quien lo ha contratado, a este rey llamado Balaj? Sino que lo usa para maldecir, para hacer daño, para provocar enemistad, para exacerbar el odio. Todos tenemos la fuerza de la bendición, todos tenemos la capacidad que nos ha dado Borolán de poder tener dos oídos, una lengua, para escuchar el doble de lo que hablamos. Pero también tenemos esa lengua para crecer, para avanzar y para ayudar a quien necesita. Tenemos que saberla utilizar y no seguir el modelo de Bilán, que es usarla para maldecir, usarla para el mal. Cuando tenemos que hablar de alguien, cuando tenemos que sentar una posición, cuando se nos pide una opinión, esta siempre tiene que ser emitida con cuidado, para no emular los designios, para no emular las acciones de este malvado Bilán. Siempre actuar con cuidado, siempre utilizar esta bendita herramienta, que es la lengua, para construir y no para destruir. Y en mérito de esto, tendremos plenitud y bendición en todas y cada una de las obras de nuestras manos. Y Hashem afianzará la obra de nuestras manos. Que tengan todos Shabbat, Shalom u Memorah.